Estamos a unos días de que se realice la edición número 55 del Super Bowl. Hoy recordamos a un mexicano que hizo historia en esta competencia, Efren Herrera. Nació el 30 de julio de 1951 en Guadalajara, Jalisco. Fue seleccionado por los dones de Detroit en 1974. Sin tener un solo entrenamiento con el equipo, fue llevado a los vaqueros de Dallas como pateador y con él empezó a conseguir logros importantes. Fue líder anotador de goles de campo en 1976 junto a Rich Zaro y de ahí fue llamado al Pro Bowl de ese mismo año. Su momento de gloria fue en 1977 con la franquicia texana, donde fue líder de puntos extras convertidos en la liga con 39 junto a Errol Mann. Y después lo mejor, que fue conquistar el título 12 del Super Bowl el 15 de enero de 1978. Los vaqueros en el encuentro se impusieron 15-2 a los broncos de Denver en Super Dome de Nueva Orleans. De ahí continuó su carrera con los halcones marinos de Seattle de 1978 a 1981 y después con los Bills de Buffalo en 1982. ¡Gracias! ¡Gracias!